Postre de naranja con solo 3 ingredientes. Quedarán enamorados cuando prueben esta delicia. Lo que más me encanta es que es súper fácil de hacer, y eso sin contar lo económico que sale hacerlo. Perfecto para esos momentos donde quieren saborear algo dulce pero no saben qué hacer. Tomen nota para que no se les pase nada por alto. Primero vamos a necesitar medio litro de jugo de naranja, así que deberán exprimir con ganas unas cuantas naranjas. Pueden usar un exprimidor de naranjas pero si no tienen no pasa nada. Con solo las manos podrán hacerlo, de hecho es mejor. Así saca músculos en los brazos. Y cuando te pregunten cómo haces para tener esos brazos tan definidos, pueden decir con orgullo que es de puro exprimir naranjas. Una vez tengan el jugo lo echarán en su olla. Nunca puede faltar la olla luchona, esa que usan para cocinar casi todo. Ahora agregan en su preciosa olla 3 cucharadas de azúcar, y 4 cucharadas de maicena. En lo personal me parece súper bien cómo queda de dulce con solo 3 cucharadas. Pero ustedes pueden probar para ver si le hace falta un poquito más de azúcar. Aunque no recomendaría mucho echar más, ya que la naranja ya es bastante dulce. Ahora esto lo llevan a la cocina a fuego medio por unos 5 minutos aproximadamente. De vez en cuando deben estar batiendo, pero cuando noten que comienza a espesar bajan el fuego y mezclan sin parar para que no se les pegue o queme. Les debe de quedar así, lo sé, provoca comérselo ya, pero aguanten un poco más. Esta mezcla que hicimos la van a echar en una taza o la pueden echar directamente en vasos, así dividen las porciones, y ya estaría listo. Solo deberán llevarlo a la nevera por un par de horas hasta que enfríe, y se pondrá más duro que sus brazos luego de exprimir esas naranjas. Por cierto, para el medio litro de jugo yo usé unas 10 naranjas, pero puede variar, depende de las naranjas si están grandes y llenas de jugo. También lo podrían hacer con jugo de naranja del que compran en el supermercado o en la tiendita de la esquina, ese mismo. Aunque el sabor podría variar dependiendo de cuál usen. También hay unos que son un poco más dulces. Si es el caso, entonces le agregan menos azúcar o no le agregan. No se compliquen mucho la vida que para todo hay solución. Más con esta receta que es súper fácil de hacer. Se las recomiendo muchísimo, anímense a prepararla y me cuentan qué tal les quedó. No olviden darle mucho amor al video si les gustó. Compártanlo con sus amigos o pareja para que se lo preparen. Nos vemos en la próxima receta. Adiós. ¡Suscríbete al canal! y